Música Buen día, muy buenos días ¿Cómo están ustedes? Madrugando, cayó una jarina en algunos lugares Aquí yo veo, pero un ratito Fue una cosa repentina El informe metodológico habla de poca posibilidad de lluvia En el territorio nacional Llovió A siete países cualquier día llueve Así es Así es Millicent Hay mucha noticia La más destacada por los medios escritos Durante el día de hoy Y ayer se comentó mucho, fue el anuncio que hizo el gobierno De crear un fondo Para apoyar Las clínicas privadas ¿Te parece? No me lo entendí, de verdad O sea, yo siento que Es más de una política De privatización De esas políticas de alianza Público-privada Políticas neoliberales Porque yo entiendo que esos fondos Muy bien pudieron destinarse Al sector público Que tanto lo necesita Adalberto De verdad a mí me sorprendió Pero tú sabes por qué Porque aquí hay hospitales Y centros sanitarios que se han construido Con inversión pública Pero luego cuando el usuario O la usuaria va No se le trata como si fuera un usuario De un servicio público Se le hacen exigencias Y requerimientos de clínicas privadas A pesar de que hay fondos públicos Por ejemplo Entonces eso a mí me preocupa La plaza de la salud Por ejemplo Hay un patronato Pero hay muchísimos casos De gente que va Y no se le da La atención Como si fuese Un centro público Adalberto Definitivamente que sí Yo no sé A mí me sorprende Tú lo entendiste Porque yo no lo entendí A mí me sorprende Que el gobierno Anuncie una medida Tan importante como esta En medio de una discusión Sobre el modelo de salud Que debería seguir el país Y la política sanitaria Que está en pleno En franco cuestionamiento Y que se está discutiendo En una mesa especial En la que participan Los partidos políticos Una mesa con una participación Bastante significativa Todos los partidos políticos Atendieron Al llamado de participar Que lo hizo el gobierno Pero en medio de esto ¿Por qué eso no se discute? ¿Y para qué sentido Tiene ese pacto Un acuerdo Con el actual gobierno? Si el gobierno Va a seguir haciendo Lo que le da la gana Tiene a la gente Conversando en un escenario Pero está decidiendo Yo la verdad Que no lo entiendo Hoy es Día Mundial De la Salud Justamente Y fíjate Lo que se está planteando ¿Qué es? Es continuar Con una política Que no ha dado Resultados positivos Para la inmensa mayoría De los dominicanos Que lo que ha hecho es Aumentar la desigualdad La inequidad Crear Dos tipos de usuarios Uno Que son los ricos El que puede Los de más alto nivel Y el resto De la sociedad Que tiene que depender Por un lado De un seguro Público Señor presidente El 58% De las personas Que tienen un carnet De seguro Están en el régimen Subsidiado Esa persona 58% Es más que 42% ¿Verdad? Claro Por supuesto O sea la mayoría Bueno pues miren Ese 58% En el único lugar Que lo atienden Con el carnet Que tienen Son los hospitales Públicos Y los hospitales Públicos Están cayendo A pedazos Ahora mismo Se acaba de hacer Un estudio Que revela Que todos Los hospitales Públicos Casi todos Los hospitales Públicos Tienen déficit De recursos humanos Le faltan Enfermeras Solamente hay Un cuarto De la cantidad De enfermeras Que deberían tener Estos hospitales Y con Limitaciones Serias Le faltan Equipos Elementales Como equipo De rayos X Sonógrafos Los Tomógrafos No hay En los hospitales Municipales Y provinciales No hay No está contemplado Que haya Para hacerse Una tomografía Hay que recurrir A un centro De tercer nivel O ir Como está yendo La gente Al lugar De aquel Empresario Que compró Un tomógrafo Para Prestarle servicio A quien le pague Señor presidente En una situación Así En vez de usted Plantearse Cómo vamos A solucionar Este problema De los equipos Del personal De los propios Locales Donde están Hospedados Los hospitales Que tienen Algunos Como en el caso Del Seibo Siete años En construcción Y no lo terminan En milicia Villameya Allí Hay un centro Municipal Muy importante Porque le presta Atención A la población Bastante amplia Que tienen ocho años En proceso De reconstrucción Y no lo terminan El mismo hospital Público De la nueva Ciudad Sanitaria Aibar Millicent ¿Cuántas veces Se han anunciado? Ya va año y medio Este gobierno Ya no son tres días Y no se ha terminado Se ha puesto En funcionamiento Ese gran monstruo Que lo inició El gobierno Pasado Con una inversión Que se habla De catorce Quince mil millones De pesos Pero ¿y qué es lo que Está pasando Señor presidente? Es que es verdad Que usted es preso De los sectores Económicamente más altos Y de los organismos Internacionales Que lo promueven Porque hay que decir Que eso está bendecido Por organismos Como el Banco Mundial El Banco Interamericano De Desarrollo Que han entendido Que los públicos No sirven Y que todos los recursos Públicos Deberían ser puestos En manos de los privados Yo no lo entiendo Lo que está pasando Y esto podría lesionar Un proceso Que se ha iniciado Con mucho entusiasmo Por hacer un pacto Por la salud En la República Dominicana Y cuando hablamos De privatización Miren Miren cuatro Elementos Que ha estado Impulsando el Estado Por un lado Está el tema De entre más precarios Son los servicios públicos Porque el Estado No está invirtiendo La República Dominicana Es uno de los países Es una más baja Inversión en salud De toda América Menos del 2% Exactamente Y el promedio Es del 6% Y aquí hay documentos Oficiales Que se han firmado Incluyendo la Estrategia Nacional de Desarrollo Que contemplaban Que se tenían que ir Aumentando paulatinamente Hasta llegar a ese Ahora deberíamos De tener ya un 4% Oye Y al final Este periodo Un 5% De acuerdo A una ley Que lo dice La ley Nacional De estrategia Exacto La ley De estrategia Nacional De desarrollo Tal como lo ha señalado Entonces tenemos Esa bajísima inversión Lo que hace Que entre más Exterior A los servicios públicos Más obligada Está la gente A tener que buscar Apoyo en el sector Privado Privado Segundo Los hospitales Que se han construido Los principales Hospitales Que se han construido Con fondos públicos Están en manos Privadas Y administradas Como tú decías Con un fin de lucro Y no solamente Son los hospitales Señores Aquí existe Laboratorio Nacional Y la pandemia Lo desnudó Yo iba a decirlo En cuero Pero si lo desnudó Lo desnudó Que no podía hacer nada No podía atender Ni organizar La gente En una fila Entonces la gente Tiene que ir A los laboratorios Privados Claro A poder Para poder tener Un diagnóstico Sobre una determinada Sospecha Del problema De salud De la mente De la gente Entonces tiene por ahí Dos cosas La baja inversión En el exterior Del sector público Versus esto Pero además Tú pones el ejemplo La plaza de la salud La plaza de la salud Se desmasa Y la plaza de la salud Hay un hospital general Ahí también Es muy importante Que es tal vez El que Está recurriendo A gran parte De la población dominicana Como hospital Del tercer nivel Ya volvemos El que tiene Seguro subsidiado Le pueden dar Una consulta En el mejor De los casos Pero no tiene derecho A un interlamiento Serimano Hay que coger Los seguros De alto nivel Eso está hecho Para la clase Alta Y en la política Que se anunció Ayer se dice Que se va a retirar También A promover El turismo de salud ¿No? ¿Sabe cuál es el turismo De salud que es aquí? Cirugía estética Sí Que muchas mujeres Que han muerto Y han muerto Bueno Pero vienen muchas ricas Que nadie Ni siquiera la conoce A tratarse aquí Porque les resulta Más barato Claro Y nosotros tenemos Que incentivar eso Que lo haga el negocio Por cuenta propia Y el tercer elemento Que es el más importante Es que Es que nosotros Hemos obligado A la población Trabajadora A los trabajadores A los asalariados A tener que pagar Un seguro Privado El seguro Familiar De salud En el régimen Contributivo Es obligatorio Y la gente Está afiliada A él Gústele o no Le guste Y esto es Un empujo Importante Hacia la privatización Claro Si seguimos Por ese mismo camino Vamos a privatizarlo Todo Pero Yo quiero hacer Una advertencia Mílicen Mira si seguimos Por ese camino Aquí hay una confrontación Porque aquí hay Altos niveles De pobreza En la República Dominicana Ya decía Que los datos Oficiales del gobierno El 58% De la gente Depende de los hospitales Públicos Si esto sigue Y no se le busca Una salida negociada Concertada Como el propio gobierno Planteó Para no hacer El problema nacional Si eso no se hace ¿Cuál es la salida Que da en el país? Probablemente La confrontación Y eso yo quisiera saber A quién le conviene Y yo quisiera saber Que alguien me diga Qué consecuencias Tendría Un proceso de confrontación En este país Claro Porque esto Carga Los hogares Las cifras Más recientes Hablan de que Aquí se gasta Más del 40% El gasto de bolsillo 45% 45% Se va En salud Y eso es una carga Muy pesada Para los hogares Adicional Al seguro Al pago del seguro Que ustedes saben Que es obligatorio Porque eso se hace Automáticamente Y se le deduce A quienes tienen El privilegio De tener empleo Se le deduce Por nómina Pero yo quiero Cerrar esta parte Como se llama Hoy día Con un corto Un llamado a la acción Adalberto Yo creo que así como En su momento La ciudadanía dominicana Se movilizó Masivamente Por un derecho Fundamental Que es el derecho A la educación Así mismo tenemos Que hacerlo ahora Por el derecho A la salud Ya tú lo mencionabas Actualmente Y ya Aquí también Lo hemos dicho Hay una mesa Donde se están discutiendo Y eso fue una iniciativa Del gobierno Y ahí está Sector social Ahí está Sector público Está sector privado Entonces no vale la pena Que mientras el gobierno Está en una mesa Supuestamente discutiendo Cuál va a ser la política Cuál va a ser el rumbo Y de hecho Hay una propuesta De un pacto Para la salud Entonces se despache Con este tipo de medidas Que yo lo dije al principio Sí O sea Claro Eso es más Más privatización Y yo entiendo algo Adalberto Yo entiendo Que esto es un gobierno Que al igual que todo Se debe a todas las clases Y es verdad Hay que buscar Cómo aliviar la carga De la clase media Que ha resultado También muy afectada En esta pandemia Pero la mejor ayuda Que se le puede dar A la clase media Es tener una salud Pública de calidad Es tener una educación Pública de calidad Para que sea opcional Y no una obligación Usted tener que recurrir Como tú dijiste A laboratorios privados A clínicas privadas Para tú recibir Un servicio digno Y además Que en este país No podemos seguir proponiendo De tener dos tipos De ciudadanos Yo cuando llevo Que anuncian la cifra De que no Que tanta gente Tiene el carnet Del no contributivo Pero señor ¿Y de qué sirve eso? Cuando tú vas a un hospital Ahí tú has citado Por ejemplo El caso de Adesa Tú hablabas de Que faltan Equipos para rayos X Pero a mí El porcentaje de ambulancia Que es lo básico 92% De los 50 hospitales Que se investigaron No tienen ambulancia Y lo que las autoridades Dicen no Porque eso está contemplado Dentro de lo que es 9-1-1 Pero mientras eso llega Se nos muere la gente ¿Y el 9-1-1 dónde está? Se nos muere la gente Mientras eso pasa Entonces Ustedes que nos escuchan Sepa aquí Y yo no sé Y sigue por mi juventud Pero yo creo que es en la calle Donde nosotros vamos a tener Que terminar Defendiendo un derecho Constitucional Básico Y fundamental Como es el derecho A la salud Bueno Ahí está el tema Otro tema Espérate Que lo que antes Vicepresidente de la república Rafael Albuquerque Fue el que lo dirigió Y por qué era mucho más transparente Porque eso era con fondos internacionales Eso no surgió Por iniciativa propia Surgieron con fondos internacionales Entonces Quienes proporcionan los fondos Orientan los programas Y los dirigen No porque fuéramos mejor Que nada Sino simplemente por eso Había que cumplir Con un determinado protocolo Lo que no quita Que se pudiesen haber cometido Irregularidades Porque aquí la cultura La mañacería Se le ingenia siempre Para Hacer uso indebido De los Recursos Que pertenecen Al estado Dominicano Y Gloria Reyes Gloria Reyes A quien He tenido El honor de conocer En el periodismo Pero la fama Que ella tiene Es decir Una mujer honrada Transparente Y dedicada Un trabajador A tal punto Que yo Suponía Que iba a ser Ministra En el gobierno De Luis Abinader Tiene todas las condiciones Para el gobierno Porque si Y la nombraron Al frente De este programa Que está también sujeto A una serie de normas Repito Heredadas De De esas gestiones Pasadas Pero más que de las gestiones Pasadas De la presión Y la conducción De los organismos Internacionales Mira Alberto A mí desde un principio Hay dos cosas Que me han parecido Interesantes De este debate El primero De ver dos mujeres En el espacio público En la política Que era un espacio Que antes Era reservado Para hombres Y ver dos mujeres Discutiendo De política Para mí Eso es una señal De avance Y el otro tema Es el cuestionamiento A la transparencia Que a mí me parece Que eso es válido Hay que cuestionar La transparencia Que sería interesante Que de este debate Que ojalá no llegue A lo personal Porque creo que No aportaría Aquí siempre Lo que hay que apostar Yo vi lo que dijo la doña Sí Yo vi lo que dijo la doña Yo estaba en el almuerzo Corripo cuando la doña Dijo eso Pero el llamado Que quiero hacer Es que no llegue A lo personal Y nos concentremos En lo público Porque eso es lo que Le interesa a la ciudadanía Y eso es lo que puede permitir Que nosotros como país Crezcamos El tema de la transparencia El tema de las interpelaciones Que aquí han brillado Por su ausencia El tema de las auditorías El tema de las cámaras De cuentas Deben de ser parte De la praxis política Normal No podemos escandalizar Porque una interpelación O porque una auditoría Eso debe ser parte De la política diaria Entonces que como ciudadanía Y como población Comencemos a asimilar Esa cosa Como normal Gloria Reyes Ha dicho que ya va Donde quiera Exacto Que le proponen Día, fecha Claro Esa es la respuesta Correcta Ahora ¿Por qué viene todo esto? Viene todo esto Porque se ha detectado Un fraude Pero tremendo el fraude Un fraude En el uso La tarjeta Súperate Y repito No es la primera vez Porque recuérdate Que dos o tres En dos o tres Ocasiones anteriores Cuando estuvo La vicepresidenta También al frente De los programas sociales Se denunciaron Se denunciaron Un fraude Y se reconoció Que hubo Irregularidades Esto es bien difícil Ahora lo que yo No me recito a creer Que Gloria Sea la La autora O la cómplice De ese Fraude Evidentemente que no Según ella Se está saneando El sistema Para evitar Que situaciones Como esta Se repitan Yo no sé Cómo andan Las autoridades Te recuerdas Que aquí vino Tony Peña Guava Y dijo Que había ido Se había reunido Con la procuraduría Con la policía Con todo el mundazo Para iniciar Un proceso De investigación Ojalá los resultados Se dengan a conocer Y ojalá se pueda Establecer Cuál fue El grupo Que planeó Y puso En marcha Este Este proceso De De fraude Ahora ¿Qué pasa? Que la oposición Política Principalmente El partido De la liberación Dominicana Ha usado esto Para entrar a la gloria Y entrar al gobierno Y decir Que es un fraude De la gente Del gobierno Puede ser Y si es así Hay que determinarlo Con esas investigaciones Habría que ver Cómo anda eso Y debería ser La procuraduría La que habla En principio De cómo va La La pesquisa Milicent De ese proceso Porque Tampoco podemos Apostar Al olvido No claro Y ampliar un poco Porque parte De la transformación Que hizo Este gobierno Con ese capítulo Es que lo dividió En tres Entonces Gloria Es verdad Ella está al frente De Súperate Pero ahí está Hades Está el Siub También está En un gabinete Que dirige Peñaguaba El brazo Exacto Entonces la atención Pública Se está centrando Mucho en Gloria Pero Gloria No trabaja sola Entonces por eso Yo digo Ah Entonces Por eso yo decía Ojalá que esto No se vaya a lo personal Que no lo hagamos De esto Un ejercicio De politiquería Ni de circo Porque eso no aporta Al país Y aquí lo que hay que Sí tener claro Lo importante De valores Como la transparencia La rendición De cuentas Y el manejo Pulcro De los recursos Llámese Margarita Cedeño O llámese Gloria Reyes Bueno ahí tenemos Ese tema Millicent Vamos a tener que pausar Vamos a tener que pausar Yo quisiera Que comentáramos Más adelante Tal vez Los 20 años Que le cantaron Al autor De un Asalto A una A una comunicadora Reconocida A María Cela Álvarez Sí, sí A la familia De Tuto Guerrero Le tiraron 20 años Diablo Si la policía Y la Justicia Fuera así Tan eficiente En todos los casos Mira Yo estuve al frente Y Ahora Aunque no lo voy a divulgar Estoy al frente De otra cosa Parecida Con el caso De Blas Olivo Cinco años Cinco años Hasta allá Y eso es un asesinato Asalto Y la gente Identificado Y todo Cinco años Esto no se resolvió En medio de año y medio Qué bueno Y le dieron 20 años Claro Pero que sea para todos Y para todas Bueno Vamos a pausar Volvemos ahorita Y se va a incorporar A este equipo En nuestro consultor económico Antonio Siriaco Que no pudo venir el martes Un programa especial Pero no lo perdonamos Lo hicimos venir hoy jueves Entonces Mantengan la sintonía Mantengan la sintonía